Fernando, una victoria bárbara. Hacía rato que Racing no podía llevarse tres puntos de aquí. Sí, importante, Tití. Importante como veníamos, creo que supimos aprovechar las posibilidades que se nos dieron. Tuvimos muy ordenado, que eso es lo principal, y nos llevamos tres puntos de llanidad muy importantes. ¿Está bien que haya ganado Racing? Sí, yo creo que se hizo las cosas bien, más allá de que a veces se puede volcar para un lado, pero nosotros supimos aprovechar el momento justo y nos llevamos los puntos. Las cosas del fútbol, porque ustedes van a tener una semana de felicidad y a River le dejan un barullo y un lío bárbaro. El fútbol es así, nuestro fútbol es así. Pienso en Racing, ojalá que los compañeros de River la lleven de la mejor manera. Suerte. Muchas gracias. Fernando Ortiz.